De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿De qué sirven a Cristo? Es una locura decirlo, pero yo lo sirvo más. Yo les gano en fatigas y cárceles, y les gano por mucho en azotes y en peligros de muerte. 5 veces me han dado los judíos los 39 azotes. Otras 3 veces me han azotado con varas y una vez me han apedreado. He naufragado 3 veces y me he pasado un día y una noche perdido en el mar. He viajado sin descanso y me he visto en peligros en los ríos y entre ladrones. Peligros por parte de los de mi raza y por parte de los paganos. Peligros en las ciudades y en el despoblado, en el mar y entre falsos hermanos. He andado muerto de cansancio. He pasado muchas noches sin dormir, con hambre y sed, muchos días sin comer, con frío y sin ropa. Además de estas y otras cosas, pesa sobre mí diariamente la preocupación por todas las comunidades cristianas. ¿Quién se enferma en ellas sin que yo no me enferme? ¿Quién cae en pecado sin que yo no me consuma de dolor? Si se trata de presumir, presumiré de mis debilidades. El Señor libra a los justos de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor libra a los justos de sus angustias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor libra a los justos de sus angustias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor libra a los justos de sus angustias. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener, en realidad es oscuridad. ¡Qué densa es esa oscuridad!